Hoy gritamos basta, 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 cantamos, vamos, 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 decimos, canta, canta, canta Es un hoy despierto y ya llegamos Hoy gritamos basta, 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 cantamos, vamos, 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 decimos, canta, canta, canta Es un hoy despierto y ya llegamos ¿Cuál es la manera de parar la guerra? ¿Cuál es la enseñanza que el dolor encierra? Tanto hemos llorado y no perdimos la voz Aunque caminamos entre lodo y lobos, hoy armamos una patria para todos Juntos terminemos esta historia de hoy Hoy gritamos basta, 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 cantamos, vamos, vamos, decimos Canta, 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 es uno despierto y ya llegamos bereits gritamos basta, 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 cantamos, vamos, vamos, decimos Canta, 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 es uno despierto y ya llegamos Huele más que el miedo, la alegría, tantos años resistiendo Pero ha llegado el día El mañana es una alegría De una tierra para todos De una tierra tuya y mía Damos basta, basta, basta Cantamos, vamos, vamos Decimos, canta, canta, canta Es un día despierto y ya llegamos Damos basta, basta, basta Cantamos, vamos, vamos, vamos Decimos, canta, canta, canta Es un día despierto y ya llegamos Damos basta, hoy cantamos, vamos Hoy decimos, canta Es un día despierto y ya llegamos Damos basta, hoy cantamos, vamos Hoy decimos, canta Es un día despierto y ya llegamos Damos basta, basta, basta Cantamos, vamos, 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 decimos, canta, canta, canta Estamos despierto y ya llegamos